La música no enseña como ganar el cine Las norteñas más perronas Se escuchen mejor con el DJ Payesa Sé que me has engañado No puedo perdonarte Lo sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlaste Y si ahora quieres irte Que te vaya bien Te vas Tal vez has de pensar que te voy a detener No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Y buscaré en otro amor Quien me quiera Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio Y esto es Destinador Destinador No sé No sé ni cómo diablos de ti me enamoré Al fin Al fin De tus mentiras y tus engaños Yo me libré Yo me libré Y buscaré en otro amor Quien me quiera como soy Quien me quiera como soy Y encontraré la felicidad Que tu amor nunca me dio 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 Que tu amor nunca me dio